Sí, excelente. Estaba tomando algunas notas aquí, ¿no? De lo que dicen, bueno, sencillo, ¿no? El tema de los servicios públicos y más específicamente lo que estamos trabajando, lo que estamos ahorita experimentando sobre el aseo. Claro, o sea, lo que ustedes me están preguntando, que tiene unos asuntos muy puntuales, la situación en determinados municipios, no los quiero nombrar para no incurrir en una visión sesgada, ¿no? Vamos a verlo un poquito más allá. Pero si en efecto, mira, hay varios, varias aristas de las cuales podemos ver el tema. Tienes un tema de, mira, político, jurídico, económico, porque en definitiva, mira, tienes que pagar las cosas, social, tecnológico, es un tema tecnológico. Y, por supuesto, a pesar de que mucha gente no lo ve así, hay un tema de filosofía, filosofía política, que es una ciudad, que es un municipio. Entonces, yo quiero, antes de que pasemos a temas muy puntuales, dar una visión general, porque después podemos determinar unas cosas bien, bien interesantes allí. La primera de ellas es perspectiva y contexto. A mí me gusta poner como ejemplo, como referencia. Ustedes se acuerdan qué pasó el 9 de enero del 2007. Pues el 9 de enero del 2007 salió, se creó algo que nos cambió la vida, ¿no? La humanidad, que es el iPhone. Antes de ese día, esto que todos hacemos, prácticamente todos tenemos un teléfono, abres, cerca, mueves, mueves hacia adelante, hacia atrás, que nos es natural. No existía en la humanidad, no existía, nada, cero. Entonces, si no existía, ¿cómo podríamos imaginarnos acercarnos y alejarnos nada más con una mano? Por eso es que quiero pedirles un poquito, vamos a olvidarnos por el momento de que, bueno, que si son tantos bolívares, que si es petro, que si es el dólar, que si los costos, los servicios públicos. Porque ahí estaríamos viendo una toma muy pequeña de lo que es este fenómeno. Estamos en momentos maravillosos para estudiar muchísimas cosas. Entonces, cuando abrimos, cuando abrimos la toma, vamos a ver que todos estos elementos filosóficos, económicos, ya van a decir, bueno, Roberto, estás loco, lo que queremos es algo ya práctico, ya vamos allá. Entonces, vamos a abrir la toma para poder entender la magnitud de este fenómeno. Lo primero que yo quiero hablar es, ¿quiénes son esos, para llegar a servicio público, quiénes son esas personas, esos agentes que hacen vida? Porque servicios públicos donde no haya gente no tienen nada que ver. Entonces, ¿quiénes son? Básicamente, los ciudadanos, nosotros, personas naturales o jurídicas, el ciudadano que hace vida en un espacio determinado, estado, nación, estado o municipio, o ciudad, o pueblo, o casa, o condominio. Luego, el ente oficial, no me gusta llamarlo tampoco autoridad porque tal, pero es un ente oficial que puede ser un instituto autónomo, si es nacional o municipal, etcétera, o el municipio, ¿no? Porque los servicios públicos están más vinculados con la idea de municipio porque es la que está más cercana al día a día a las personas. ¿Y quiénes prestan ese servicio? Que lo vemos como si fuese una empresa, pero, ojo, aquí hay cuidado, porque ahí es donde viene la responsabilidad de quién y cómo se paga. Resulta que en nuestro ordenamiento jurídico, todo el desarrollo, desde lo que es constitución hacia las relaciones contractuales de recoger la basura o el agua, lo que sea, están dispuesta de que es el oficio específico del aseo domiciliario y urbano, le corresponde a los municipios. Es el municipio el que está obligado a recoger la basura y a limpiar sus calles. ¿Y de dónde sale el dinero para eso? Pues muy sencillo, de su presupuesto. Todos los gastos municipales deben estar soportados en las correspondientes partidas, etcétera, y usted no puede estar pintando una calle o arreglando un hueco o arreglando, podando unos árboles si eso no tiene su previsión presupuestaria. Ah, que la moneda no vale nada, eso es otra cosa, pero tiene que estar en el presupuesto. Y esos son los problemas de los, bueno, usted no es alcalde, pues, o funcionario público, porque vemos que no solamente es responsabilidad del alcalde. Tan es así que cuando iniciamos, digamos, esta nueva administración constitucional del año 2000 para acá, recordemos, es más, sería interesante buscarlo, yo la tengo, la ley de presupuesto del año 2000, que fue aprobada por la llamada Asamblea Nacional Constituyente, de esa época, pues, del 98, 99, luego el 2000, y uno de los aspectos era, bueno, hay que pagarle a las empresas que hacían esa recolección. Y vea que hablamos de esa empresa, porque en definitiva, quien está prestando el servicio, se lo están prestando al municipio, porque el municipio, porque el municipio es el obligado, y él por vía de contrato o por vía de concesión, se lo da a un tercero. Pero la obligación, el sujeto pasivo de la obligación de recoger la basura y todo lo que tenga que ver la basura, es el municipio. Ahora bien, tenemos una situación de que, bueno, ¿cuánto debe pagarle el municipio a esta gente? Porque eso debe ponerse en un presupuesto, si usted me carga dos camiones que pesan tanto, yo le pago tanto. Si usted, en vez de dos camiones, son 100, pero es más liviano, porque es un material que no es hierro, etc., algo especial, se paga tanto. Es decir, que ese presupuesto debe venir coordinado de conformidad con el servicio que estás prestando. ¿Y cómo hacemos con el pago? Bueno, eso sale de ese presupuesto, que se llena a su vez con los aportes, contenido tributario que pagan los ciudadanos de ese municipio. Principalmente, licencia por actividad comercial. Entonces, vemos que, por un lado, te nutres de los impuestos y con eso entras al presupuesto y pagas esos servicios. Si ponemos en una línea, imagínense cuando está, así en las computadoras, que tenemos el punto uno, más oscuro, más claro, y una barra que está aquí. En un extremo, ponemos un concepto eminentemente tributario, impuesto sobre la renta, y en el otro, eminentemente mercantil o civil, el precio de una compra-venta. Yo puedo agarrar el precio, si yo soy comerciante, y yo con eso puedo comprar más material, puedo arreglar la tienda, puedo ponerlo a ahorro. Yo hago con eso lo que yo quiera. Distinto es al eminentemente de contenido tributario. No puede tú hacer lo que te da la gana, por más que tú lo hayas recaudado. ¿Por qué? Porque siendo fondos públicos, no puedes ni siquiera ni exonerarlos, ni una exención, si no está previsto expresamente en la ley, cómo se va a tratar. Como hay un tránsito entre lo eminentemente tributario a lo eminentemente comercial, tú te vas pasando por distintas categorías. Una de ellas es la tasa. ¿Y qué es la tasa? Bueno, la tasa es el pago que se hace por un servicio público. Ejemplo más claro, registros y notarías. Si usted no va a registrar nada, ni va a notariar nada, no tiene por qué pagarlo. Y tú tienes la opción de no hacer esa actividad. Y luego vienes otro escalafón que es donde entra esa zona gris que estamos ahí, que serían las tarifas o precio público. ¿En qué sentido? De que como nos estamos acercando el eminentemente más del precio mercantil o civil, si yo lo pago, es con quien yo combine de alguna manera. Y no me puedes obligar de la misma manera que fuese un impuesto, un contenido bien exagerado en el sentido de la línea que estamos hablando. Cuando ya tú me lo conviertes en tarifa o precio público, yo no solamente que tengo la opción de asumirlo o no, si se me presta o no, porque si se me presta, yo lo pago. Pero a medida que estás saliendo de esta parte, ya tú deberías tener otras opciones. Yo no tengo por qué pagar precio público de algo que no uso. Entonces ahí es donde viene ese contexto que tenemos el problema de la basura. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de que se llegue a negociar con la persona que es concesionaria y que, bueno, si no llegas a un acuerdo, te limitan el ingreso de los impuestos? O sea, pagar los impuestos, porque no solamente tú tienes la obligación de pagar impuestos, te podemos discutir mucho. Yo tengo mi visión sobre eso, pero es que tú tienes el derecho a pagar. ¿Por qué? Porque tú estás pagando por los servicios públicos que recibes. Si le damos una lectura que es eminentemente de contenido tributario, no puede nadie libremente, aunque preste el servicio, convertirte en esa persona que tiene el poder, la autoridad de esta, de este poder público, de esta autoridad. Entonces, bueno, te lo rebajo, te lo quito. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y celo de cómo se fijan esas tasas, raya, tarifas. ¿Por qué? Porque deben ser en atención a lo que en efecto se genera. Que a ti te digan, bueno, pero es que sin eso no limpiamos las calles o no podamos los árboles. Eso no entra dentro de este lado. Eso es, tiene que salir y siempre debería salir, es del presupuesto. A que no está en el presupuesto. Eso tiene otras consecuencias. Otro tema de interés. No puede entonces darse en concesión esa autoridad. Tú lo que estás dando en concesión en todo caso es la obligación que tiene el municipio para que éste lo haga. Y si se calcula, como estábamos diciendo, debe ser de conformidad con los desperdicios o productos que se genera cada quien. También me han dicho que hay, bueno, una suerte de, cuando digo la palabra extorsión en el punto de vista del, de lo que está en la Real Academia Española, que es una imposición de pagar. Cuando te ponen en tres y dos. No el tipo penal, porque el tipo penal ya debería estar declarado. A pesar de que hay elementos que son comunes, ¿no? Entonces, que hay una suerte de extorsión de que si no se paga el servicio público directamente al prestador, que no tengo otra opción, porque ya me diga que nos vamos saliendo, no debería haber monopolio, sino yo simplemente escoger con quién lo hago. O no hacerlo, porque sencillamente no produzco desechos. ¿Cómo no produzco desechos? Bueno, es un apartamento que está cerrado. O un depósito. Un depósito no produce desecho alguno. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Por otro lado, no te acepto el pago de, de los, de los municipios. Es más, giro instrucciones, ni siquiera es por omisión, sino una acción, para que no se reciban los pagos por concepto de, de impuesto cualquiera que sea. O, no nos vamos a meter en, en algún municipio en particular. Vamos a pensarlo en abstracto. En algunos se puede dar una práctica como la que estoy diciendo. En otros muy similares, en otros no, pero próximamente pudieran darse. Entonces, tenemos la siguiente situación. Y esto es lo que quiero llamar yo, y lo estaba conversando con otros amigos, una lectura sistemática de cómo funcionan municipios, impuestos y servicios públicos, ¿no? Y, por supuesto, la actividad de los ciudadanos. Si tú tienes un, un presupuesto que se nutre de los impuestos que se pagan por la actividad económica, con esos impuestos que tú pagas los servicios públicos en los cuales estás legal y constitucionalmente obligados a pagar, el municipio. Y tú cierras ese grifo de entrada. No te está, es más, estás atentando directamente contra los intereses patrimoniales del municipio y todos los funcionarios públicos del municipio están llamados a proteger la integridad total del, del municipio. Entre ellas, por supuesto, la patrimonial. Entonces, habría una afectación. No me han llegado, porque no, 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 no puedo opinar si no tengo los datos específicos. Por ejemplo, habría que buscar los contratos de concesión, a ver cómo son. Hace ya unos cuantos años, uno, ya bueno, serían 15, 20 años, que tuve oportunidad de, de ver unos contratos, unas situaciones de, de concesiones, recolección de, de basura, precisamente. Y hay una, una práctica muy particular que es de que como se le va a dar esa concesión a estas personas que van a poner un, un, unos camiones y una, y una logística. Bueno, un porcentaje debe quedar de la, de esa recaudación, de ese monto total, debe quedar a favor del municipio. Por lo general, no es mayor de, del 12 por ciento. O sea, se tiende a poner en el 12, el 10 por ciento. Incluso pudieras bajarlo un poquito más. Me preguntaban de cuánto es el ingreso a, a los municipios, por ejemplo, de la Gran Caracas. Por ese concepto, ¿cuál sería? Imposible saberlo, porque no tenemos los contratos. Si alguien los tiene, sería bueno que lo viera, porque ya llegar a un, les dije, 12, 10 se puede pagar, pero ya, imagínense, hay gente que me comenta que llegan, que si un 7, un 5. Es decir, firmar un contrato en esas condiciones sería absolutamente desprovechoso o incluso dañino a los intereses del, del municipio. O sea, sería bueno, si se revisa en eso, tenerlo presente. Algunos de ustedes que creo que me dijo que, que estaba haciendo las gestiones. Lo otro es, recordemos que eso lo fija, es el legislativo de la autoridad local. Es decir, el consejo municipal. Consejo municipal, que es la autoridad competente para fijar esa contraprestación. Bueno, esa tarifa, raya, tasa, porque en definitiva tenemos una situación material bien interesante. Yo he estado conversando con profesionales que tienen muchísimos años con respecto a esta, a este tema y estudiándolo con bastante, bastante detalle. Y sería bueno conversar con ellos. Entonces, nos quedamos más o menos con esa idea, ¿no? De que una cosa es la autoridad, el poder público y es responsabilidad de ello. Porque sería no menos que una paradoja de que no prestas el servicio, se lo diste a alguien y además no recibes dinero que era por actividades económicas. Por lo menos una paradoja es, independientemente a que vengan otras consecuencias de carácter distinto, distinto carácter. Entonces, bueno, tenerlo presente eso. Por otro lado, entre el usuario generador de desechos y la alcaldía, existe una relación jurídica de derechos públicos. Porque, bueno, tienes tu domicilio fiscal allí, tu residencia, tu actividad económica y surgen unas relaciones de una naturaleza particular de derecho administrativo. El que el municipio haya contratado con una concesionaria o un contrato administrativo por servicio público, cualquiera sea la condición, es una relación contractual, que también tiene que ver de derecho público, de contratos administrativos, etcétera, entre la municipalidad, en las condiciones que señale el consejo, pero las ejecuta, porque es un ejecutivo regional, en el alcalde, con esta empresa. Hay una relación jurídica contractual de contratos administrativos. Pero, por otro lado, tú tienes esa prestación. Recordemos que lo tiene que hacer el municipio y lo ejecuta, en este caso, esta persona a la cual contrataste para descargarte de trabajo y te van a pagar por eso algo. Pero entonces, y el ciudadano no tiene relación jurídica directa con esta empresa, cualquiera sea. No la tiene, carece. No hay relación ni contractual, voluntaria, ni de derecho público. Entonces, vemos que si tomamos esa línea de que los conceptos que paga el ciudadano por esas actividades que tiene, o cualquier otra, son de contenido tributario, van es al presupuesto general del municipio del cual tiene sus partidas para servicios públicos y no puede, de modo alguno, abrogarse, sustituirse el particular, en este caso, una empresa prestadora de servicios públicos, en la autoridad del poder público municipal o cualquier otro. Entonces, no quiero entrar en detalles porque no los tengo, pero esto sí es una aproximación inicial. Si tomé nota de lo que me decían del municipio de Chacao, y sí quiero hacer unas breves reflexiones, ¿no? Es más, si tú me pones a ponerle un nombre a estas reflexiones, se llamarían Chacao, otra buena oportunidad desperdiciada. ¿Y por qué lo digo? Y si ven algunas de las otras conversaciones que yo he tenido con amigos y con otros profesores, Chacao es el municipio ideal, no de Venezuela, sino de muchos lugares de Latinoamérica, porque por su tamaño, por estar incluso en la condición de que está en la ciudad capital de la República de Venezuela, ahí hay muchísimas sedes diplomáticas, muchas sedes de los bancos, es un tamaño muy pequeño, en realidad de allí pueden salir muchísimos, cuando hablo de experimentos, no es que sean cosas locas, ¿no? Por ahí van a salir muchísimas ideas que se pueden poner en práctica, y por el contrario vemos que se ha desperdiciado esa oportunidad, incurriendo en prácticas totalmente primitivas y barbáricas, incluso algo casi que un caudillismo, ¿no? O sea, es grave, es grave que tanta barbarie ya haya tocado a esto, que es interesantísimo. Entre otras cosas, y lo tenía aquí en la nota, mientras conversábamos, uno, en materia de transporte, vemos que ahorita incluso, bueno, la práctica de que llega la grúa y se llegan, y no es más que una otra manera de expolio, ¿no? Este, en vez de promover, no puede ser que en todas las ciudades existen servicios de parquímetros, de estacionamiento, etcétera, aquí no hay. Cuando puede ser el municipio piloto de nuevas formas de transporte público, de estacionamiento, de movilidad, vemos cómo incurrimos en prácticas tribales. Entonces, el comercio, ni qué decir, o sea, Chacao se ha convertido no solamente por los centros comerciales grandes que han ayudado a reactivar mucha parte de la economía y más ahora en COVID y, por supuesto, post-COVID, hay que pensarla. Los pequeños comercios tienen un ánimo especial que reactiva el municipio y de ahí viene la reactivación de Caracas y de Venezuela. Se ha perdido, por supuesto, con estas prácticas totalmente también caudillistas, se ha perdido esa manera de abrazar al comercio como motor esencial de la recuperación económica general. Por supuesto, la situación de residencia, vemos que hay muchísimos edificios, es más, hay desde quintas, edificios, edificios grandes. Entonces, es un buen ejemplo de cómo va a ser el trato de comunidad y de condominio. Medio ambiente. Bueno, Chacao linda con el norte, con el magnífico pulmón vegetal que es el Cerro del Ávila. Además de que le debemos, no solamente al Ávila, sino en general, nos debemos un mejor ambiente. Y, bueno, el caso de la recolección de basura es evidente. ¿Cómo se afecta al medio ambiente? En el sentido que ni siquiera se tienen las mínimas prácticas de selección de desperdicio. O sea, otra oportunidad perdida. Servicios públicos, bueno, en general. Lo que sería la seguridad. Lo que son los, la policía de Chacao o todo lo que era el funcionariado. Porque Chacao, recordemos que realmente, si mal no recuerdo, creo que era el año 91 cuando se fundó o se creó como municipio. Entonces vemos que la mística que tenía la fundación de la policía, tránsito, etcétera, se ha desgranado. Se mantiene de alguna manera, incluso nadie puede negar que fue en su momento ejemplo a todas las demás formas de organización político-administrativa. Policía y tránsito principalmente, pero en general. Entonces eso nos lleva a que no solamente se desperdició una nueva oportunidad en materia de servicios públicos y más de seguridad, sino de ciudadanía, de civismo, ciudadanía digital, ciudadanía 4.0 ya. Se está desperdiciando el networking que existe en Chacao. Como había mencionado antes, aquí existen sedes diplomáticas, organismos multilaterales, bancas, empresas, oficinas administrativas de empresas. Por supuesto, la industria, por el tamaño, no lo podemos comparar con otros municipios, pero muchas de las oficinas administrativas de grandes industrias están aquí. Entonces Chacao es ideal para ese laboratorio. Y por supuesto, muchísimas otras cosas que prefiero no desarrollar aquí para que sigamos entonces hablando. Los escucho y tomemos nota, tomemos nota, pero de manera reflexiva y que sirva esto como una iniciación al tema.